Vamos a hacer la toma del salto del segundo piso del pasillo, detrás de las gradas de la popular. Tenemos que lograr empatar la toma del final anterior, con el comienzo de la toma que vamos a hacer ahora para poder hacer los enganches de plana secuencia. El cameraman también tenía que salir corriendo por ese foso, tenía que salir corriendo, o sea que en un momento había que hacer toda esa caminata y tenía que tirarse. Él también estaba colgado de sogas, tenía que tirarse con toda la cámara, no perdiendo nunca el cuadro, inmediatamente ir arriba hacia los policías. Empieza a caer y atrás de él lo pasó yo. ¡Ay, boludo! Nosotros tuvimos la enorme suerte de tener a Miguel Caram, operador de cámara de nivel internacional, de los mejores, y lo pudo hacer. Se nos rompieron dos cámaras en el proceso, porque la primera vez que hicimos la prueba cayó con cámara y todo arriba de Gómez. Bueno, en fin, fueron cosas que fueron ocurriendo. ¿Están bien? Sí. Atentos para el salto. Sí, empezamos chicos. Para el salto en sí hubo que hacer también tracking, todo el piso, toda la pared, todo 3D. Para pasar de la cámara de un lado al otro lado de la pared, el corte se produce cuando la cámara panea hacia abajo, y cuando vuelve es ya la cámara del otro lado de la pared, sobre tarimas, que van recorriendo hacia los bordes de las paredes. Y cuando enfoca hacia abajo, en la toma original se ven las sombras de las tarimas, que también las borramos. Y borramos el cable y todo lo que había que borrar para que no salte cómo se realizó la toma.